Madre mía, que palmo Mierda es esta, joder He saltado, tío, del tirón Valiente ser no muerto Vale, hostias, que cojones ¿Qué es eso, tío? Es un puto alien Mira, me recuerda al mito ese de la primera parte, joder Vale, ¿y esto queda distancia, cerca o cómo lo hago? Uy, 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 uy Eres una gashi, tío Ahora únete a la oscuridad O sea que tiene ataque a la oscuridad Bueno, pues vamos con el arma de fuego mismo A ver A ver, ¿qué haces? Sufro maldición, cojones Ya ¿Eso qué cojones es? Vale Madre mía, que palmo Mierda es esta, joder Vale Me ha quitado la puta mitad de energía, tío Vale ¿Qué es eso? Ay, que palmo Que palmo, que palmo Putas nubes estas Es lo que me están jodiendo Las nubes negras estas de los cojones ¡No, no, 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 no! ¡Tío! Ese disparo me ha dado una vez No debería de seguir ahí Vale Venga, vamos Vamos a acabar Vamos a acabar Vamos, vamos, vamos Vamos Vale Este aquí tampoco Vamos a ponerle un poquito Que le quita bastante más Y aquí tampoco yo tengo que estar Dando muchos saltos Así que Vamos Con Ramos Vámonos Vámonos Vaya pasillito que se han marcado Vale Ya estamos aquí Vale Vale Vale, nuevecitas Vale Vale Vamos Vale 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 Vaya 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 Descuperamos Vaya por Dios Vamos Mira los gigantes, estoy ahí sin cabeza Venga Fora Fora Vale Vale, y el último es un bombazo Vale, pues ya está, no tenía nada Alejarse de las nubecitas y ya está Ok Muchos monarcas vienen y van ¿Quién está hablando?